Aquí tenemos la collera, en el mismo cortillo. Vamos a ver qué hace. Esa es la pajarita, y el mazo lo tenemos ahí. Esta collera seguro que cría aquí mismo, en el mismo cortillo. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Qué pasa, ¿eh? Aquí vais a criar, ¿eh? Aquí vais a criar. Aquí tenemos los toros. La collera. Ya me han visto, ya ha cerrado. Me han dicho aquí ya hay que irse, que peligro la cosa. Ahí está. Ah, ya está. Y ahí está. La hembrita va para delante y el masito atrás. Bueno, no nada. La mañana está templada, tenemos 5 grados de temperatura. Una mañana estupenda, la naturaleza es lo más bonito que existe. Bueno, ya haremos un mañaneo por aquí andando y viendo las collaritas. Cada uno en su sitio, ya tienen sus nidos, ya están poniendo huevos. Bueno, nada, buenos días a todo el mundo y a todos los amigos del Facebook. Y hasta luego, Lucas. ¡Gracias!